Un pan pasado, los hijas y las noches de la infancia, un ángel nos separa, sus cuidados, mientras los manos dejen, las infancia, después llegan los sueños, juveniles, los pueblos, los amigos, el colegio. El alma ya rime sus perfiles, y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño, y brota como un manantía, las mieles del primer amor, el alma ya quiere volar, y muere tras una ilusión, y aprendemos que el dolor y la alegría, son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos, en busca de mi ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar.